Las películas de Rápidos y Furiosos comenzaron como películas sobre carreras callejeras, antes de que se utilicen los grandes efectos especiales. ¿Pero qué originó el cambio para alejarse de sus orígenes? Esto es Te Cuento. Rápidos y Furiosos ha sido, es y será una de las más grandes no solo de la historia de Universal, sino también de la historia del cine de acción. El próximo 22 de mayo se estrenará la novena película de la franquicia. Esta nueva producción llegará como la penúltima aventura de Dominic Toretto y su equipo, que juntos harán todo lo posible para salvar el mundo y enfrentarse a su hermano Jacob. Los más veteranos de la franquicia saben que la familia y las carreras callejeras han sido un concepto recurrente en las películas de la saga de Rápidos y Furiosos, pero a lo largo de los años, la saga ha ido evolucionando e incluyendo diversos temas, con lo cual se alejaron de su principal característica, que son la pasión por las carreras y los autos veloces que marcaron una época, que se puede apreciar en las primeras películas de esta saga. Pero hay algo que los fans de esta saga nos preguntamos al ver película tras película, y son las escenas de acción que cada vez son más sorprendentes, pero a la vez algo irreales. Las películas de Rápidos y Furiosos eran exclusivamente sobre carreras callejeras, en lugar de involucrarse en escenas de acción de gran presupuesto, en lugares emblemáticos del extranjero. Recordemos, la primera película de la saga de Rápidos y Furiosos presentó a los personajes principales de la franquicia, Dominic Toretto y Brian O'Connor, en un mundo de carreras clandestinas con apuestas de dinero. El telón de fondo de las carreras callejeras, se trasladaría a las siguientes tres entregas, Rápidos y Furiosos 2, Rápidos y Furiosos Reto Tokio, y Rápidos y Furiosos 4, donde después de esta, se hace muy notorio el cambio del concepto original. A medida que avanzan las películas de Rápidos y Furiosos, se enfoca un fuerte énfasis en los lazos familiares entre todo tipo de personas, incluso personajes antagónicos, como Hobbes y Descartes Shaw, que eventualmente se convirtieron en aliados esenciales. Los cambios se hicieron notorios en cada película, se fue dejando de lado la cultura del automóvil, y el tema fue más orientado a la acción. En 2011, el entonces director de Universal, Adam Focosem, habló sobre este punto. La pregunta que planteó en Rápidos y Furiosos 5 fue, podemos sacarlo de ser una película pura de cultura automovilística, y convertirla en una verdadera franquicia de acción. Si estas películas todavía se trataran de carreras callejeras, probablemente había un límite en cuántas personas comprarían boletos, señaló. Pero para llevarla al siguiente nivel, las películas de Rápidos y Furiosos tuvieron que expandir su atractivo para los fanáticos de las películas de acción en general. Pero como le demuestra la escena de apertura de Rápidos y Furiosos 8, que presenta a Dawn participando en una carrera callejera en La Habana. Las películas no han abandonado por completo los fundamentos que pusieron a esta saga en el mapa. Estas escenas indican que los autos rápidos que intentan superarse unos a otros, siempre tendrán un tipo de presencia en esta franquicia. Sin embargo, en un esfuerzo por atraer a un público más amplio, ya no son el único foco de la saga. Ahora se incluyen elementos básicos de las películas de espías y atracos que tienen una presencia mucho mayor en la vida de Dominic Toretto y su equipo. Así que todo esto se generó por querer tener más ganancias en taquilla. Y debido al éxito que tuvo Rápidos y Furiosos 5, optaron por seguir la misma fórmula. Antes de acabar el video, no olvides suscribirte para más contenido.